Muy buenas tardes, Lakewood. Es un gozo estar aquí en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Vamos a cantarlo así. Grande y fiel es nuestro Dios. Nuestra confianza está en ti, Señor. Puedes salvarnos y rescatar. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Toda la honra. Aleluya reinarás. Aleluya. Aleluya reinarás. Aleluya reinarás. Aleluya reinarás. Maravilloso es nuestro Dios Nuestra confianza está en ti Señor Ya no hay temor, tú estás a ti Nuestra esperanza está en ti Señor Toda la hora, toda la hora Gloria y poder a nuestro Señor Por siempre y siempre Toda la hora y la alabanza es Tuya por siempre Aleluya Aleluya reinarás Aleluya Aleluya reina Dios tiene el poder Roca inmobible ser Todo lo puede hacer Reinarás por siempre Dios tiene el poder Roca inmobible ser Todo lo puede hacer Reinarás por siempre Dios tiene el poder Roca inmobible ser Todo lo puede hacer Reinarás Reinarás Aleluya Aleluya reinarás Aleluya Aleluya reina Aleluya reina Aleluya reina Dios tiene el poder Roca inmobible ser Todo lo puede hacer roca inmobible ser Todo lo puede hacer, reinarlas Él permanece para siempre, roca, inmovible, es nuestro Rey Si tú estás de acuerdo con nosotros, vamos a saltar así ¡Una vez más fuerte! ¡Aleluya!